Natural Software presenta la nueva solución para gestión gastronómica, ya restó. Esta es la pantalla principal del sistema donde yo voy a ver todos los accesos directos que tengo y se puede manejar tanto como con el teclado como con el mouse. Vamos a comenzar a hacer un circuito donde yo voy a empezar por la pantalla de mesas. Vamos a ver que la pantalla de mesas está dividida en las mesas y cómo están ubicadas en el salón y tenemos acá la selección de rubros que forman parte de nuestra carta. Vamos a seleccionar una mesa y vamos a ocuparla. Una vez que la mesa se puso en rojo voy a hacer el pedido que me está haciendo mi cliente. Y vamos a seleccionar también una bebida. Una vez que yo tengo este pedido realizado por mi cliente puedo imprimir la comanda, donde pueden tener en la cocina una impresora donde sale este pedido o bien pueden verlo en pantalla si tienen un monitor. Vamos a ver comandas. Y acá me va a salir todo el listado de pedidos que yo realicé a la cocina. Este es el que acabamos de hacer recién. Si le hacemos doble clic me pregunto si voy a entregarle este pedido a la mesa 16. Le voy a poner que sí para que descienda de la comanda. Una vez que yo ya tengo entregado este pedido a la mesa, lo que puedo hacer es ir al control de mesa, donde se le imprime un ticket al cliente con el pedido que nos realizó y el importe. Una vez que yo ya le entregué esto, lo puedo poner en pendiente de cobro y esperar a que el cliente me dé el dinero o bien me pague con su tarjeta. En este caso yo ya puedo ir a facturar mesa. El sistema te permite trabajar en consumidor final y si vos también trabajas con empresas, lo que te permite es que vos puedas cargar sus datos fiscales y hacer tranquilamente una factura A. Acá yo guardo la factura e inmediatamente lo que el sistema me va a pedir es cuál es el medio de pago. Yo le voy a agregar que es efectivo. Una vez que ya guardé la factura, el sistema puede trabajar con pesos o bien con impresora fiscal. Vamos a volver en este caso a las mesas y vamos a poner como que en esta mesa ya pasó a ser sobremesa y esperamos a que el cliente se vaya para poder liberar la mesa y tenerla disponible. También les comento que se le pueden agregar comentarios a los platos. Yo puedo decir, por ejemplo, que un bife va sin sal o que una hamburguesada sin condimentos. También puedo administrar mis mozos y agregárselos a las mesas. Por otro lado, ¿dónde vamos a ver los movimientos de efectivo? En la caja. Acá automáticamente se me van a estar cargando los cobros que yo les realicé a las mesas. Por otro lado, yo puedo hacer movimientos manuales y agregar un ítem que sea, por ejemplo, artículos de limpieza. Ahí este ítem se me suma a la caja y se me resta porque es un egreso. Si queremos, podemos ver en el tiempo de un año todos los movimientos que yo tuve. O bien puedo ver, por ejemplo, solamente de gastos generales, todo el movimiento del año que tuve. Y también podemos hacer un filtro de un año de todos los gastos de artículos de limpieza que yo estoy teniendo. Si querés comunicarte con nosotros, hazlo al 43428858 o bien visita nuestra nueva página web que es www.naturalsoftware.com.ar